Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa televisión Egino y es 10 de marzo y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Jornada provincial de buenas prácticas en gestión ambiental con el objetivo de que entre los ayuntamientos conozcan sus buenas prácticas sostenibles y las incluyan en su gestión. Tobarra ha inaugurado el escape room el tesoro de Don Quijote en la Plaza de Toros dentro de las actividades para conmemorar el 40 aniversario del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha. Ayer se inauguró la exposición fotográfica titulada Egineras de Juan Picornel en el Museo Archivo Municipal con 61 retratos de mujeres de los años 40 a los 70. El Centro de la Mujer con la Concejalía de Igualdad han inaugurado las pinturas de la escalera de la Encarnación de Tobarra que representan a 23 colectivos del municipio. En la Casa de la Cultura se ha realizado la jornada provincial de buenas prácticas en gestión ambiental por parte de la Concejalía de Medio Ambiente y la Consejería de Desarrollo Sostenible. Estas jornadas tienen como objetivo motivar a las entidades locales para que incluyan como prioritarios los criterios de sostenibilidad ambiental en su gestión. En las jornadas se pretende sensibilizar y hacer un buen uso de los residuos de nuestros municipios. Desde la delegación se ha elegido Egin por los años que lleva trabajando en el programa de educación ambiental. Jornada de buenas prácticas en medio ambiente que la organizan la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha junto con la Consejería de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Bueno, hablar de medio ambiente, hablar de las buenas prácticas, hacer trasladar a los ciudadanos el momento en el que vivimos, un momento en el que es crucear el cambio climático al que estamos sometiendo a nuestro planeta y también, lógicamente, qué actuaciones debemos de llevar a cabo para combatirlas y para que los municipios en el día a día sean cada vez, muchos más sostenibles. Yo, en este caso, esta mañana estoy en mi doble vertiente como miembro del Consejo de la Federación Española de Municipios y Provincias y como alcalde de Egin y aquí quiero valorar el trabajo que hacemos desde los ayuntamientos. Al fin de cuentas, somos la administración más cercana al ciudadano y siempre tenemos que ir poniéndoles, en este caso, remedios a los males que estamos sufriendo. Estas jornadas lo que pretenden es concienciarnos, sensibilizarnos y, sobre todo, hacer referencia al uso que se hace de los residuos y cómo se gestionan. Hay que aprender a cambiar el cómo tratar los residuos y aprender, sobre todo, incluir dentro de nuestro vocabulario y también de nuestros hábitos, bueno, pues el reutilizar, el construir las tres R, ¿no? Hay que volver a tener ese tipo de actividades. Y en esta jornada lo que se pretende es sensibilizar y al mismo tiempo también concienciar a todo el mundo de que entre todos podemos hacer que la Agenda 2030 sea algo factible, que se encuentre, que sean los pasos seguros para tener una sociedad. Porque si no utilizamos la Agenda 2030, si no llevamos a cabo este tipo de economía circular, al final no tendremos futuro. Por lo tanto, es muy importante que las iniciativas que hoy se van a ver, que hoy vamos a contemplar, las llevemos a la práctica dentro de nuestra sociedad. Celebrando las jornadas prácticas, de buenas prácticas para la gestión ambiental para un municipio sostenible. Nos encontramos además en Ellín, no es baladí la elección del municipio, porque como bien conocemos todas y todos, Ellín está siempre muy, muy implicado con el tema del medio ambiente, con la educación ambiental, etcétera, con un servicio muy completo que lleva más de 20 años actuando. Por ello, queríamos tener ese gesto de hacerlo aquí en Ellín, pero obviamente está enfocado a toda la provincia. Han venido alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, técnicos y técnicas, incluso empresas y entidades asociadas con la gestión municipal en los temas ambientales y además estamos muy satisfechos porque han venido personas de todo signo político, con lo cual nos alegra ver que el tema ambiental, con todos sus componentes, todos sus matices, interesa a todo el mundo. Entendemos que no puede ser de manera, no estamos ya en el momento de negacionismos y no estamos ya en el momento de mirar hacia otro lado. Se han conocido las experiencias de los diferentes municipios en sostenibilidad para aprender de otras maneras de trabajar. Entonces, este tipo de jornadas simplemente lo que persigue, nada más y nada menos, es un poco morir en contacto, en comunicación a los distintos municipios de cada provincia. Las hemos hecho ya en la provincia de Toledo y en la de Ciudad Real, en Cabañas de la Sagra y Puerto Llano, hoy las hacemos en Ellín, la semana que viene en Lleves, en la provincia de Guadalajara, el día 16 y terminaremos el 23 en Jábaga, en Cuenca. Y esto lo que pretende principalmente, como decía, es poner en contacto a distintos gestores y gestoras municipales de cualquiera de sus ámbitos para tener esa guía, esa práctica, ese patrón simplemente que sea un manual del que a ellos les permita ojear, ver y consultar para realizar buenas prácticas o incluso para darse cuenta de buenas prácticas que ya se están realizando y a lo mejor no se habían dado cuenta de que lo estaban haciendo. Y además para saber comunicarlas y ponerlas en valor, porque ya sabemos que todo lo que no se comunica o no llega a la ciudadanía es como si no existiese. Y como realmente lo importante, como digo, es la sensibilización y la educación ambiental y la sensibilización por el medio ambiente de la ciudadanía, qué mejor público objetivo que los gestores municipales que son los que realmente están a diario con las ciudadanas y los ciudadanos, desde los más pequeños a los más mayores. Entonces creemos que era fundamental, está englobado dentro de nuestra estrategia de educación ambiental con Horizonte 2030 y la verdad que están siendo un éxito tanto cuando las hicimos por primera vez en el 21, que eran más explicativas, como ahora que están siendo ya prácticas para contar las distintas experiencias. El alcalde destacó el buen trabajo del Departamento Municipal de Medio Ambiente referencia a la provincia por estos más de 20 años luchando por la sostenibilidad. Nosotros contamos con un Departamento de Medio Ambiente en el que es un departamento muy profesionalizado, un departamento que siempre está a la vanguardia y que está haciendo que Egin cada día sea mucho más sostenible. Bueno, como Egin me imagino que todos los municipios de Castilla-La Mancha estamos trabajando en la misma línea, dentro de esa agenda 20-30 que todos queremos que se desarrolle y que sea, como digo, que venga a buscar soluciones al ciudadano. Esperemos que esta jornada se desarrolle dentro de la normalidad y que todos los que van a participar expongan sus ideas y los que vamos a asistir a ella, pues también aprendamos como siempre un poco más de lo que es el medio ambiente y cómo llevarlo a cabo en los municipios. Estamos intentando que no sean en las capitales porque ya se hacen muchas cosas en las capitales, aunque luego sí que alguna vez en las capitales son miembros ponentes contando sus experiencias, como en este caso será. Pero hemos elegido Egin, como decía, porque creemos que es bandera, que es referencia en materia ambiental dentro de la provincia de Albacete, con un programa pionero y con un personal muy completo, muy capaz, que lleva preocupándose por la calidad ambiental, por el medio ambiente desde hace más de 20 años. Me decían que más o menos por allá era por el 2002, con lo cual creemos que Egin es muy merecedor de celebrarlas hoy aquí porque creo que nos marca un buen camino al resto de municipios de cómo hay que hacer las cosas bien en materia ambiental. El Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Tobarra han inaugurado hoy el Escape Room, el Tesoro de Don Quijote, la Plaza de Toros, dentro de las actividades para conmemorar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Los tobarreños pueden visitar desde hoy el juego de pruebas de estrategia y búsqueda del baúl del personaje de Miguel de Cervantes hasta el próximo 14 de marzo. Se puede visitar por la mañana de 10 a 2, excepto el lunes y el martes, que está reservado para los escolares. Por las tardes, horario abierto desde las 3 a las 8. «Estamos esta mañana aquí con el Delegado de Educación inaugurando oficialmente lo que es el Escape Room, que yo considero que no lo he visto aún por dentro, pero os puedo decir que yo no he entrado nunca en una actividad de este tipo y tengo verdadera curiosidad y muchísimas ganas de realmente ver lo que se hace dentro». «Me encantado de estar aquí en Tobarra y encantado de estar por el motivo que estamos, aquí en este magnífico emplazamiento que es la Plaza de Toros, que por cierto yo no la conocía pero me ha quedado verdaderamente sorprendido de la magnífica instalación que tenéis aquí. Y, como ha comentado la alcaldesa, pues para celebrar una actividad más de esta efeméride tan importante para la región que es el 40 aniversario de nuestro estatuto. 40 años en los que la región, pues evidentemente, ha sufrido un cambio radical y, precisamente, pues para congratularnos de este cambio y para celebrarlo, pues queríamos hacerlo a través de una serie de actividades fundamentalmente de tipo cultural, de tipo lúdico, de tipo también pedagógico, entre las que se encuentran este Escape Room. No es la única, como bien saben, y además aquí en Tobarra hemos tenido la oportunidad ya también de estar presentes en la inauguración de alguna otra exposición. Hay encuentros de bandas de música, hay conciertos, en fin, hay multitud de eventos culturales, fundamentalmente, pero especialmente lo que nos ha congregado hoy es la visita a este Escape Room. El juego consiste en conseguir las diferentes llaves en grupos de 10 participantes y en turnos de 50 minutos durante los próximos cuatro días para lograr, de forma gratuita, vivir esta aventura didáctica sobre nuestra comunidad autónoma. Va a estar dirigida por actores presenciales. No es el caso de utilizar medios audiovisuales y, bueno, pues el motivo de esta actividad en Tobarra es de agradecer, desde luego, a la Junta. Forma parte de las actividades que se llevan en la celebración del 40 aniversario de nuestra autonomía y, bueno, se han contactado con todos los coles. Me estaba diciendo, por parte de la organización, que está habiendo muchísima respuesta. Yo espero que dejen un huequecillo para que yo sea capaz de organizar un grupo de 10 y poder venir una tarde porque la verdad es que siento muchísima curiosidad. Nos sentimos muy agradecidos para que hayan pensado en Tobarra para este tipo de actividades, pensando no solamente en los niños, sino que me consta que va a haber personas de mediana y mayor edad que van a querer participar en las que me incluyo. La visita a este escape room, que es una fórmula moderna, es una fórmula que yo no voy a deberrar nada. Yo, a diferencia de Amparo, sí que ya he estado, por cierto, creo que es la octava localidad de la provincia donde está puesto y creo que es la última. Y la verdad que ha tenido una aceptación magnífica en todas y cada una de las ciudades. Ha estado, evidentemente, estuvo en Albaceta Capital, en las grandes localidades y ha tenido una aceptación, como bien se ha dicho anteriormente, magnífica, no solamente por los escolares, sino también para la población en general. Yo creo que aquí en Tobarra va a seguir con esa misma dinámica, ya nos lo han dicho, que está prácticamente ocupado y la verdad es que, bueno, pues es una forma de conocer parte de nuestra, bueno, no voy a desvelar nada, pero hay un tesoro muy importante que quiero que todos valoremos porque es un tesoro fundamental para todos nosotros. Así que ahí lo dejo y que se participe y que se vea cuál es el tesoro. Y en el Museo Archivo Municipal se puede visitar la exposición fotográfica titulada Ellineras, de Juan Picornel. Pretenden que estas imágenes sirvan de homenaje y recuerdo para sus protagonistas. La exposición consta de 61 retratos de 58 mujeres ellineras de los años 40 y 70 que se podrá visitar en el archivo en la calle Benito Toboso, número 12, de lunes a viernes, de 9 a 2 y las tardes de los miércoles, de 6 y media a 9 de la noche. Estamos en el Archivo Municipal de Illin, que desde que inauguramos instalaciones, pues como sabéis, se sitúa en la calle Benito Toboso, número 12. Y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, hemos querido sumarnos a la conmemoración y organizar esta exposición de fotografías que acaba de inaugurarse, donde el protagonista, evidentemente, el fotógrafo es Juan Picornel, Aramburo, y las protagonistas son mujeres todas. Hemos elegido todos los retratos, bueno, tengo que decir que la selección ha sido realizada por su hijo Juan Carlos, Juan Carlos Picornel, y también hemos tenido la colaboración de miembros de la asociación Musipe, que me han ayudado a montarla en tiempo, yo diría que récord. Muchas gracias a todos por venir, por estar presentes en la inauguración de esta exposición dentro de las actividades que estamos realizando por la efeméride del 8 de marzo, por el Día de la Mujer. Esta es una exposición que forma parte de la historia, pero de la historia de las mujeres ellineras. Y aquí el gran protagonista o los grandes protagonistas no son otros que el gran fotógrafo Juan Picornel y todas y todas aquellas mujeres que han formado parte de nuestra historia y que se encuentran aquí, en cada una de estas fotografías. Esta sala de exposiciones que hoy alberga estas fotos de ellineras de nuestra localidad, es una apuesta por el equipo de gobierno donde el archivo municipal esté abierto a todos y cada uno de los ciudadanos, pero también que sea un espacio de interrelación y también de conocer cada una de nuestras historias. Dicen, bueno, siempre se ha dicho que en el jean la belleza de las mujeres, bueno, pues es lo más que tenemos en nuestro pueblo. Y para muestra un botón, y no un botón, muchos botones los que hay aquí puestos en estas fotografías, la verdad, de belleza, de mujeres de jean, que a través de la cámara de Juan, pues la he ido plasmando durante el tiempo. Es un gran honor para mí ver tantos amigos y amigas que me acompañan en esta exposición, especialmente a mi familia. La muestra de chicas que hoy en día son mujeres, a las que todas aprecio con gran cariño por la atención que tuvieron en aquellos años y que confiaron en mí para que les retratase. Muchas gracias a todas. No nos tienes que dar las gracias, las gracias te las tenemos que dar a ti, porque nos has hecho partícipes de una parte de la historia de Jean con tu fotografía. Estuvimos en el museo, nos hiciste una exposición magnífica, esta tarde aquí en el Museo Comarcal también, en el Archivo Comarcal, y la verdad es que, bueno, pues estamos súper contentos de verte a ti, lo contento y emocionado que estás. Solamente por verte la cara merece la pena el esfuerzo que se pueda dar. El motivo de esta exposición es que recordemos a todas y cada una de esas mujeres que han formado y forman parte de Egin, de su historia, de sus pasos. Y aquí hoy me gustaría dar un aplauso que valga para dos personas. Uno, para el protagonista de la exposición, que es Juan, pero también para la modelo que nos ha servido para el cartel, que es Charo Hermosa. Así que muchas gracias. Las fotografías tienen un número para que los espectadores le pongan nombre a las mujeres que forman parte de la exposición. Como veis, cada una de las fotografías tiene un número. Ese número indica que no todas esas mujeres tienen nombre y apellidos. Y ahí es donde la participación de cada uno de vosotros tiene que entrar en juego. Para que vengáis y pongamos nombre, apellidos y color a cada una de esas mujeres que forman parte de los pasos y de la historia de nuestra localidad. A Beatriz tiene el listado donde tenemos que ir rellenándolo. Porque todas ellas son parte fundamental de la historia de Egin y de todos nuestros hechos. Invitar a todos los egineros y egineras que vengan a ver la exposición con un doble motivo. Primero, por la exposición en sí, que merece la pena. Y segundo también, pues para que puedan pasar por el archivo, conocerlo. Seguro que hay muchísimos egineros y egineras que no conocen la reforma que hemos hecho en el archivo municipal. Que merece la pena y los invito a que vengan a ver la exposición y a visitar el archivo. Muchas gracias. El fotógrafo explica el trabajo de manera tradicional que ha llevado cada imagen hasta llegar a la exposición. Estas fotos que ven ustedes aquí llevan mucho trabajo manual. Primero, hacer la fotografía. A continuación, revelar el negativo. Positivar el papel. Meter en distintos baños de revelador, paro y fijador. Y finalmente, retocar con lapicero de punta muy fina. Todo este proceso lo hacía yo manualmente y como observarán, ha sido bueno. Pues después de 50 años, como aprecian, está muy bien. Ante todo, quiero dar las gracias a mi hermano Vicente Picote por su amor, por ser mi motor. Y sin más, a ver la exposición que espero la gente, a todos. Gracias, gracias. Felicitarte, agradecerte estos años de trabajo que le has dedicado a la fotografía y que nos sigas haciendo partícipe. De verdad, porque espero que durante muchos años sigamos inaugurando exposiciones que seguro que tienes para hacer, bueno, esperemos que sigamos inaugurando exposiciones, que es lo importante. El Centro de la Mujer con la Concejalía de Igualdad han inaugurado las pinturas de la escalera de la Encarnación de Tobarra que representan a 23 colectivos que han participado en su diseño y elaboración. Se acondiciona este lugar, uno de los lugares olvidados de Tobarra y que hoy es uno de los más bonitos. La inauguración de la escalera oficial no está terminada, como podemos comprobar, porque, bueno, pues nuestro artista, nuestro artífice, la persona que ha organizado cada uno de los murales no puede acompañarnos esta mañana. Y, bueno, la verdad es que el arte va despacio. Desde aquí le mandamos un saludo enorme a Francisco y el agradecimiento de todos y todas. Tenemos que estar infinitamente agradecidos de Paco Caniles, que es así como él se llama, su apellido no es Caniles, pero es un hombre artístico. Le agradezco infinitamente el tiempo que ha dedicado, la ilusión y desde luego la espectacularidad de la obra que va a perdurar y que se va a quedar en Tobarra. Como veis, la subida de la encarnación, o sea, la subida de las escaleras va a representar la ermita de la encarnación. Es un trabajo increíble porque lo está haciendo solo utilizando el borde de las escaleras, de forma que si vas subiendo no ves el dibujo prácticamente. El dibujo se ve desde unas señales que hay allí al lado de la cochera, dos marcas amarillas, ahí es donde se va a ver perfectamente el dibujo de nuestra ermita. Decir que sin vosotros y vosotras, cada uno de los que estáis aquí, de los que no han podido asistir, sois parte de esta obra de arte que al final es una de las cosas más bonitas que veo yo en Tobarra. Lo siento, pero así es como lo creo y lo tengo que decir. Esta es una escalera que estaba olvidada en Tobarra y que nos lleva, si ella es bonita, nos dirige a otro lugar más emblemático todavía y que forma parte de nuestro patrimonio, como es nuestro santuario de la encarnación. Esta escalera es de Tobarra y es de todos y todas los que han participado en este precioso proyecto. Quiero dar las gracias a todo el pueblo por lo bien que nos estamos portando, nos estamos portando muy bien. Aquí hay asociaciones de todo el tipo, todas las asociaciones que han querido están representadas aquí y es una muestra de los vecinos y vecinas de Tobarra y los que hacemos pueblo, lo que hacemos pueblo y los que trabajamos por el pueblo. Decir que han participado en este proyecto 23 asociaciones de nuestro pueblo y que seguimos hoy en día recibiendo que quieren seguir pintando, que se hay más huecos, de momento decimos que sí, que buscaremos huecos donde sea. Por favor, que seamos conscientes de que esto, esto barra y que no lo debemos destruir. Y digo yo que tan importante como tener buenas ideas es conseguir apoyos para que fructifiquen esas buenas ideas. Y ya no importa tanto quién puso la primera piedra en un proyecto, sino de dónde salen todas las piedras que harán posible una construcción. Este entorno durante muchos años estaba así, como muestran esas fotografías que hay en el atril. Porque queremos también que las generaciones futuras se den cuenta de cómo estaba un entorno en el que hemos luchado todos y todas los tobarreños por tener un entorno recogido, bonito y que sea un orgullo. La realidad hoy de este acceso y cada escalón y sus paredes nos demuestran que con unión, con buena voluntad, la asociación de asociaciones y entidades locales lo pueden hacer posible. Los pueblos siempre podrán mejorar. En este caso el resultado pues no ha podido ser mejor. Y vamos con la información meteorológica en este mes de marzo. Marzo, marzuelo, un día malo y otro bueno. Gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, mañana sábado en Albacete esperamos cielo poco nuboso con nubosidad de tipo bajo de madrugada y por la mañana e intervalos de nubes altas durante la tarde. Temperaturas mínimas en general con pocos cambios y máximas en ascenso con valores poco habituales para la época del año, en concreto entre 5 y 10 grados más. Alcanzaremos los 26 grados de máxima en Albatán y Eguín, 25 en Tobarra y Ontur y 23 grados de máxima en Albacete y Fuente Álamo. Además, viento del oeste flojo aunque con intervalos más fuertes y racheados durante las horas centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí las noticias más destacadas de este viernes. Ahora se quedan con una nueva edición de nuestro programa especial de Semana Santa, Pasión por lo Nuestro con Antonio Moreno. Pero antes vamos a ver la batucada dentro de la programación del 8 de marzo en Tobarra y después de la inauguración de esa escalinata con esas pinturas tan bonitas que nos han regalado todos los colectivos que han participado en Tobarra. Gracias por su atención y que sean felices. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.